El enlace ciudadano número 423 del presidente de la república Rafael Correa se realizó este sábado desde Ilumán en el cantón Otavalo. A su llegada el primer mandatario recibió la vestimenta del pueblo indígena y saludó con los miles de imbabureños que llegaron para escuchar el informe semanal del primer mandatario. Nos encontramos en nuestra querida parroquia San Juan de Ilumán, dicho sea de paso en el estadio parroquial Cantón Otavalo. Uno de los primeros temas que abordó Correa fue el cambio en el Banco Nacional de Fomento a Banco Ecuador, que entrará en funcionamiento en octubre de este año. Para servir a los ciudadanos, entonces por ejemplo, cosas tan elementales como que los horarios y los lugares del Banco de Fomento no coinciden con la necesidad de los campesinos. O sea, la feria campesina empieza a las 4 de la mañana, entonces tiene que haber horarios adaptados a esas realidades. Que los créditos no coinciden con los cultivos. Si un cultivo empieza a venderse productos después de 3 años, por supuesto que el crédito debe tener al menos 3 años de gracia. De la misma forma aclaró una publicación de un medio internacional en el que se menciona un posible decremento de la inversión petrolera en el país. Porque todo esto fue mentira compañeros, no es verdad. No solo que no ha disminuido la inversión petrolera privada, sino que han cumplido más allá de lo pactado contractualmente. Pero para hacernos daño sacan esta mentira. Durante el enlace, por reiteradas ocasiones, el primer mandatario desmintió categóricamente y con videos, el rumor de la agresión a un menor de edad por hacer una señal obscena al presidente. Creo que reflejo al 99.99% de la población ecuatoriana, que jamás van a permitir que un muchacho malcriado haga gestos obscenos delante de usted, delante de su esposo. O, ¿quién de ustedes lo va a permitir compañero? Y ese que lo permite, no vote por mí, búsquese otro presidente, yo no sirvo para esa tontería. No engaño ni me engaño. No sirvo para esa tontería. Que lo políticamente correcto hay que decir que hay que ser tolerante, vayanse al diablo con esa mentira. Nadie dice que es esa tontería. Que usted es presidente, si antes soy ser humano, y como presidente acaso uno no puede llamarle la atención a un muchacho malcriado. No tienen de qué acusarnos. Respecto a la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las prioridades del gobierno. Con 4 mil millones tendríamos todas las escuelas milenios y todos los IBV que necesitamos compañeros. Y se le ha dado al 10, más de 5 mil millones en estos años de gobierno. No hay derecho compañero. Primero las prioridades, primero el presente. Y verán que con mejores niños, mejor desarrollado, mejor educación, tendremos sin lugar a dudas, también mejor seguridad social en el futuro. Pero hay un presente que atender. Entre otros temas, con imágenes de Galo Vinuesa, desde Ilumán, Paolo Ponce, Prisma Informativo.